Hola a todos, esto es el Live Emprendedor. En este vídeo te voy a hablar de los mejores brokers para invertir desde España en acciones, ETFs, fondos, criptomonedas, cualquier producto de inversión que se adapte a ti. Sabrás cuáles son los mejores intermediarios para invertir desde internet, cuáles son sus precios, cuáles son sus pros y contras, cuáles son los más caros, los más baratos, cuáles son los más regulados y fiables, cuáles son sus productos y cuáles elegimos nosotros y por qué. Este mundo de brokers ha crecido muchísimo, es súper competitivo y las tarifas han cambiado considerablemente. Quiero reseñar que este vídeo no ha sido financiado ni patrocinado por ningún broker ni ninguna empresa en concreto, sino que es una lista de brokers que he confeccionado personalmente porque me gustan, porque uso diariamente, porque he probado, porque han gustado y aunque no los use diariamente he visto que son buenos para meterlos en esta lista. No obstante, voy a serte transparente, todos estos brokers o la mayoría de ellos cuentan con un link o un enlace de afiliados en el que puedes clicar, abrirte una cuenta con ellos si te gusta y a mí me dan una pequeña aportación y a ti una acción o dinero gratis para poder empezar a operar con ellos y nos ayudas muchísimo. Muchas gracias y empezamos con el vídeo. Como ya he dicho muchas veces, no existe el broker perfecto, sino según tu situación personal, tu objetivo financiero, habrá uno que te convenga más o menos. Si eres como yo y te gusta invertir en acciones, ETFs o fondos de tu inversión a largo plazo y de una manera prolongada y segura, te traigo varias opciones. En primer lugar y uno de mis favoritos te traigo a DeGiro. DeGiro es el broker holandés, ahora mismo de los más grandes en Europa, que en 2013 abrió sus puertas a los inversores particulares y que recientemente en 2021 se fusionó con el banco alemán Flatex Bank y que ahora nos aporta, además de cuentas de inversión, cuentas bancarias en las que poder almacenar nuestro dinero sin coste. Este broker europeo es uno de mis favoritos y de los que yo opero personalmente a diario. Aún en septiembre de 2022, sus tarifas se han actualizado desde 50 céntimos y una parte variable a una tarifa plana de 1 euro para todas acciones españolas y americanas. Bajo mi punto de vista, su principal ventaja es que está muy regulado. Ahora mismo ya está regulado por el banco holandés, por el banco central alemán, por el banco español de la CNMV y como cualquier broker europeo, cuenta con un respaldo del banco central europeo de 100.000 euros por si el broker se fuera bancarrota. Además de sus bajas tarifas para invertir en acciones, cuenta con una de las listas DTFs de operativa gratuita más grandes que hay en los brokers europeos. Entre sus inconvenientes, se encuentra que no tiene cuenta demo para operar si es la primera vez que lo haces y además su subida de precios en cambio de divisa de 0,25% que anteriormente era el 0,10% y si operamos con una cierta cantidad de unos 50.000 o más de 100.000 euros ya puede suponer un gran coste comparado con otros brokers de la competencia. Otro broker que te traigo es Interactive Brokers. Este broker norteamericano, uno de los más seguros y regulados dentro de Estados Unidos y del mundo, ha cambiado muchísimo y ha cambiado sus tarifas recientemente. Probablemente sea el broker más seguro y asentado del mundo. Además de tener sus cuentas claras y públicas ya que cotiza en bolsa con el ticker IBKR, seguramente sea más seguro que tener tu dinero en el banco habitual en el que lo tengas ahora mismo. Cuenta con una tarifa fija en la que tenemos un mínimo de un dólar, un euro, dependiendo de la bolsa en la que invirtamos, cosa que es muy competitivo. Pero además tiene una tarifa variable de mínimo 0,35 dólares de las más bajas del mercado para invertir en acciones, ETFs, criptomonedas, Forex, cualquier tipo de inversión. Es el que tiene el mayor rango de productos financieros del mundo. Además como un pro comprado con DeGiro que es su competidor en Europa, cuenta con una cuenta demo para que puedas practicar tú mismo. Y además el cambio de divisas no es un porcentaje sino que es una tarifa fija, normalmente de entre 1 y 2 dólares, que si vas a cambiar una cantidad grande de dinero siempre va a ser mucho más rentable. Si bien no cuenta con una lista de ETFs de operativa gratuita tan completa como con la que cuenta DeGiro, sí que cuenta con la mayor oferta de ETFs del mundo. Muchos de ellos no están disponibles en DeGiro. Además recientemente ha eliminado la tasa de 10 dólares por inoperatividad dentro del mes si tenías menos de 100.000 dólares. Ahora mismo ya no existe un mínimo que puedes tener con lo cual es una opción súper interesante, súper barata y súper segura ahí fuera que yo personalmente estoy tratando de utilizar y compaginar con el uso de DeGiro. Quiero recordarte que si te está gustando este vídeo nos dejes un like y un comentario si tienes alguna duda sobre estos brokers y que por favor si quieres abrirte una cuenta en uno de ellos tienes los links en la descripción que te van a ayudar a ti a que te den una acción gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo también. A continuación te voy a traer un broker de reciente creación español que se llama HeyTrade. HeyTrade salió en 2021 y tras probarlo y utilizarlo no nos ha dejado indiferentes. Como he dicho se creó en 2021 como filiar de Beca Finance, el banco de inversión global con sede en Madrid desde 1989. HeyTrade es un broker regulado por la CNMV que cuenta con más de 25,5 millones de gestión y más de 200 empleados, cosa que a pesar de ser muy nuevo nos da cierta confianza. Cuenta con unas tarifas competitivas que os voy a poner en pantalla para dos perfiles, uno que invierta con menos de 25.000 euros y otro que invierta con más de 25.000 euros que tiene unas tarifas aún más competitivas. Pienso que como opción para empezar puede ser de las mejores por varias razones. Lo primero de todo es porque es muy sencillo de utilizar, es muy claro, muy fácil, una aplicación muy bonita y lo segundo de todo es porque está regulado en España. Esto hace que la fiscalidad sea automática, esto quiere decir que cuando tengas que hacer la declaración de la renta, todas estas cuentas de dividendos, cobro de acciones, por plusvalías, todo esto va a ser automático y ya se va a plasmar directamente en la declaración de la renta. Tú tendrías que supervisarlo para ver que está todo bien, pero tú no tendrías que hacer nada, cosa que los brokers extranjeros sí que tendrías que hacer. No obstante, al ser tan nuevos sus productos están limitados, sus acciones, sus ETFs son un número muy limitado con lo cual no tenemos todos los productos allá de fuera. Pero oye, si quieres empezar y ver cómo funciona el tema, para las acciones más famosas las van a tener disponibles en este HeyTrade. Además, directamente te las da en euros, ya aplica su tasa directamente, con lo cual tú no tienes que pensar nada. Inviertes euros y recibes euros. Por eso es tan fácil y lo recomiendo para empezar si es la primera vez. Uno de sus principales inconvenientes, bajo mi punto de vista, para tener una gran cantidad de dinero es que no tiene una historia que le avale como un broker consistente. Como punto negativo, no cuenta con cuenta demo, pero ni te cobra por meter ni sacar dinero y puedes tener una inversión mínima de un solo euro. Con lo cual, puedes empezar a operar con fracciones de acciones y puedes probar a ver si te convence o no. Continuamos con el broker alemán Escalable Capital. Este broker de reciente creación también nos ha dejado bastante impresionados, ya que a pesar de tampoco tener unos años que le avalen como broker asentado, parece que promete. Es un broker muy parecido a su hermano español, HeyTrade, pero sin embargo, tiene más cantidad de productos en los que poder invertir. Pero además, una de sus mayores ventajas es que puedes hacer un plan de inversión gratuito, desde un euro al mes, en el que puedes seleccionar un número de ETFs o de acciones y hacer un plan personalizado sin coste, de tal forma que tu dinero se invierte mes a mes de forma automatizada. Es decir, yo puedo elegir tres acciones como puedan ser Amazon, Apple y Google e invertir 200 euros todos los meses de forma automatizada desde mi banco y Escalable Capital va a coger el dinero de mi banco, 300 o 200 euros al mes y repartirse de manera equitativa en esas tres acciones mes a mes. Con lo cual, yo no tengo que hacer nada y estoy ahorrando todos los meses en mis acciones favoritas. En cuanto a sus tarifas, son como la mayoría de brokers de en torno a un euro, variando siempre en mes a mes ya que se están actualizando continuamente. Y también nos da la posibilidad de invertir en cripto. Al igual que HeyTrade, cuenta con una aplicación súper bonita, pero al mismo tiempo no cuenta con una selección de ETFs tan completas. Por último, te voy a contar las opciones de banca tradicional que puedes contar en España. Esos bancos como BBVA, ING, Evobanco, Bank Inter... Todas estas opciones normalmente son muchísimo más caras porque no es su negocio. No obstante, muchos de ellos se están poniendo al día ING o Bank Inter que recientemente han actualizado sus tarifas a 4 euros e incluso menos. Revísalas muy bien en tu banco porque muchos de ellos ya ofrecen incluso operativa gratis si inviertes en una selección reducida de productos que ellos ofrecen. La ventaja que tienen con respecto al resto de brokers extranjeros es como HeyTrade, que al ser nacionales toda fiscalidad ya es automática. No he metido esta vez al broker eToro, ni XTB, ni Plus500, ya que bajo mi punto de vista no son brokers gratis como anuncian. De hecho, gratis no hay nada. Y intentan maquillar estas tarifas en forma de CFDs o productos derivados que tienen muchísimo riesgo y que no te aconsejo, sobre todo si estás empezando. Muchos de ellos no te cobran por la operativa, pero sí te cobran mensualmente o te cobran por la retirada de dinero, de tal forma que funcionan más como una casa de apuestas que como un broker de acciones o cualquier producto financiero. Y por último, como sé que muchos estáis interesados en el mundo cripto, esta vez os traigo dos opciones. La primera y bajo mi punto de vista la más regulada es Coinbase, porque Coinbase es una empresa privada que cotiza en bolsa, con lo cual todas sus cuentas son públicas y las podéis revisar. No obstante, por tarifas la mejor opción es Binance, ya que es el crypto exchange más grande que existe ahí afuera y que ofrece la mayor oferta de criptomonedas y las tarifas más reducidas. Yo personalmente no invierto en criptomonedas, pero si queréis empezar, revisad estos dos brokers. Y nada más, espero que os haya servido de ayuda esta nueva actualización de brokers. Os dejo los links aquí abajo en la caja de descripción por si os queréis abrir alguna cuenta en uno de ellos. Y nada más, daros muchísimas gracias por quedaros hasta el final del vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo.